Un 42% de avance muestran las obras en construcción del Centro Histórico y Cultural de la Comuna de Santa Bárbara y que ejecuta la empresa Pulmahue, con casi la mayoría de mano de obra local de nuestra zona. Es así que los directivos y ejecutivos de la empresa Colbún, mandantes de la obra en construcción, realizaron una visita con la finalidad de dar a conocer los avances que ésta lleva en su ejecución y que podría culminar en el mes de diciembre, posiblemente, siempre y cuando no surjan inconvenientes. Por lo menos existe esa voluntad de terminar en los plazos estipulados, aseveraron en la empresa que construye este Centro Histórico Cultural.